Soy Domingo Jesús Quintana Hernández y esta tarde vamos a hablar si la atención al presente puede ayudar a las personas con enfermedad de Alzheimer o otras demencias. Yo soy profesor de psicología clínica e investigador de programas para enfermos de Alzheimer y otras demencias en la Asociación de la Atención Centrada a la Atención al Presente y estamos desarrollando programas de atención centrada en la persona, en concreto con la Universidad Internacional de La Rioja que es donde yo imparto docencia de neurociencia. Hoy vamos a describir brevemente en qué estadios de la enfermedad de Alzheimer es útil para la práctica y les propondremos de forma simple algunos ejercicios para el día a día avanzados en los ocho momentos atentos durante el día que es clave para permanecer atentos, autovigilantes y auto observantes en la vida cotidiana. Como ustedes sabrán o por lo menos tendrán nociones, habrán escuchado, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de etiología desconocida actualmente. Este elemento es importante porque a pesar de que hay muchas investigaciones al respecto acerca de la etiología hoy por hoy no tenemos un conocimiento preciso de cuál es la causa específica de la enfermedad de Alzheimer. Desde el año 2001 no tenemos nuevos fármacos para paliar la sintomatología, de hecho el último fármaco que se ha producido es la memastina y a pesar de los numerosos intentos por encontrar soluciones a esta enfermedad a nivel farmacológico, desafortunadamente no tenemos nuevos aportes. También es importante destacar que desde disciplinas paralelas a la medicina como la psicología, la fisioterapia, la enfermería, etc. se han intentado diferentes tratamientos no farmacológicos para retrasar el deterioro cognitivo. No obstante, las dificultades clínicas de los enfermos también incluyen problemas funcionales, no solo cognitivos, ¿no? Es decir, problemas en las actividades cotidianas y prácticas que nos hacen ser realmente personas autónomas y esto es muy importante porque la funcionalidad es lo que actualmente todos los profesionales están potenciando con los diferentes tratamientos, no solo enfermedades de Alzheimer, sino general en otras demencias o en lo que se está dando por llamar últimamente por personas mayores frágiles o personas mayores dependientes, ¿no? Generalmente también otras personas dependientes. También es importante destacar que en la enfermedad de Alzheimer se manifiestan problemas psicopatológicos, especialmente la ansiedad y la depresión en los primeros estadios de la enfermedad. Quisiera destacar que los tratamientos no farmacológicos son especialmente útiles para potenciar las capacidades mentales antes de que sea diagnosticada la enfermedad. Y nuestro empeño desde la Asociación Canaria para el Desarrollo y la Promoción de la Salud a través de la atención al presente han estado encaminados a mostrar cómo la atención al presente es útil no solo en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, sino también en otras patologías. Después, normalmente en tratamientos no farmacológicos, especialmente cuando nos dedicamos a neurorehabilitación cognitiva, desafortunadamente no se han mostrado en los diferentes estudios de muchos tratamientos tener un beneficio más allá de un año de utilidad lo que se utiliza en los tratamientos estándares, no como la estimulación cognitiva, otros programas asociados a la estimulación cognitiva. De hecho, todos los meta-análisis que son estudios que cogen los mejores estudios desarrollados de forma metodológica lo que demuestran es que simplemente la estimulación cognitiva clásica tiene un beneficio ligero, en algunos casos moderado, pero muchas veces ni siquiera sobre la cognición, sino sobre aspectos más de conducta o incluso de beneficios para el cuidador. Y es en este contexto de falta de tratamientos no farmacológicos donde desde la Asociación Canaria nosotros hemos desarrollado una iniciativa y una andadura pionera para mostrar un tratamiento que supusiese no hacer nada. Y aclaro esto, porque la atención al presente es poder intervenir y estar atento en los momentos del día a día. Pero digo que esto supone no hacer nada porque las personas normalmente cuando están desarrollando este tipo de actividad están orientadas a lo que hacen tradicionalmente. Y esto es importante porque desafortunadamente muchas veces queremos proponer tratamientos no farmacológicos o actividades de tipo terapéutico con las cuales las personas no están familiarizadas. Y esto genera mucho rechazo. En este sentido, el conseguir que las personas estén atentos al presente supone un alto grado de atención porque están prestando atención a lo que están haciendo de forma cotidiana y lo que está normalmente dentro de su rango de acción. Quisiera destacar un aspecto importante y es ¿por qué la atención? ¿Por qué elegimos la atención como elemento fundamental en la estimulación para este tipo de pacientes? Pues simplemente porque la atención es la principal capacidad cognitiva que ayuda a mitigar el proceso de deterioro cognitivo en general. Y aclaro esto, ¿no? De todas las operaciones o funciones que lleva a cabo el cerebro, la atención ocupa un lugar central. La atención es importante para la percepción, para el recuerdo, para el desarrollo de diferentes habilidades, para la capacidad inhibitoria cuando le estamos dando vueltas a la cabeza, estamos rumiando, como decimos aquí en España. Cuando el cerebro de ellos lleva a cabo varias actividades simultáneamente, también la atención es fundamental y para la coordinación de la ejecución, para minimizar las diferencias, también se requiere la capacidad atencional. En este sentido podemos destacar que la atención no representa un constructo unitario, se puede definir como la habilidad para concentrar la experiencia perceptiva en una porción de la estimulación ambiental y así obtener una impresión clara de lo que nos rodea. Las funciones atencionales parecen no ser autónomas, sino que participan e interactúan con otros procesos cognitivos, como la percepción, la memoria, la planificación, la función ejecutiva en general, como decía antes. La atención es importante destacar que no puede existir aislada e independientemente de otras capacidades y debe siempre ir ligada a estos procesos. Por tanto, la atención es un proceso que se da en el presente. Por citar a algunos autores y irnos especialmente a William James, que fue uno de los pioneros y los padres de la psicología, ellos apoyaban la teoría de que la atención es un efecto más que una causa. Por eso, todavía hoy día, a pesar de los nuevos desarrollos en las neurociencias, es difícil considerar la atención como un proceso cognitivo unitario y quizás sea más adecuado a referirnos a la atención como un mecanismo que influye en cómo estamos en el mundo, cómo estamos en el presente. Como mecanismo central para estar en el presente, requerimos un entrenamiento. Y en este sentido, el desarrollar una pauta de acción reiteradamente a lo largo del día es lo que va permitiendo que nos convirtamos en seres atentos. Como decía Aristóteles, somos lo que hacemos en el día a día. La excelencia no es un acto, es un hábito. En el sentido de que solo si me oriento a estar atento, voy a poder conseguir el hábito de estar atento al presente. Por tanto, nuestra propuesta es que el proceso de auto-observación, empezando por el propio cuerpo, se convierta en un hábito y es lo que nos hace estar en el presente. Los resultados de nuestras investigaciones han mostrado que se consiguen mejorías en las capacidades cognitivas, funcionales y psicopatológicas en al menos dos años en estadios leves y moderados de la enfermedad de Alzheimer. Y esto es un hito importante porque la mayoría de los estudios no son estudios longitudinales, de medidas repetidas, adoleciedos, que hagan un seguimiento de una persona durante dos años. Normalmente son estudios, incluso los propios farmacológicos, que no van más allá de los seis meses. En este sentido, nuestro estudio es pionero no solo por cómo se ha hecho el estudio, cómo hemos trabajado con la atención al presente, sino también porque hemos demostrado que el tratamiento consigue mantener a las personas en una situación y mantener un estado leve y moderado durante más tiempo. También es importante destacar que en los estadios avanzados, donde encontramos una mejoría es en la parte psicopatológica, pero esto es muy importante porque las dificultades psicopatológicas, especialmente tratamos de conducta, es la más dificultad que tenerá en la familia y en el día a día para una convivencia atenta. Yo recomiendo aquí que puedan ustedes recordar una sesión de hace una semana donde se hablaba de la atención al presente de una familia. Me gustaría terminar simplemente con una parte práctica para que ustedes vean cómo se puede desarrollar la atención al presente en el día a día, con una serie de ejercicios muy simples donde van a entender ustedes por qué decía yo que era el no hacer nada. Normalmente nosotros les proponemos en los diferentes sistemas de salud donde trabajamos, en los hospitales, en las computadoras externas, en los cursos en la universidad, donde formamos a los alumnos, a que desarrollen ocho momentos del día. El primer momento del día es cuando uno se levanta. Y ahí me pueden decir, sí, pero es que el paciente no se va a acordar de estar atento en ese momento, pero nosotros los cuidadores, sí. Entonces el momento de despertarse tiene que ser un momento donde primero el cuidador debe estar atento e invitar a la persona a simplemente que se dé cuenta de cómo está justo en ese momento en el que se ha levantado. Le podemos decir, cierro los ojos, respira, date cuenta cómo está, lo orientamos y le decimos el día, porque muchas veces ellos no van a saber el día en el que están, y lo invitamos después a levantarse. Le podemos preguntar si ha dormido bien, de cómo se encuentra, cómo siente los pies, cómo siente el abdomen, el pecho, nuestros brazos, cómo se notan las palmas de las manos, los piscos a las frontes, las notas calientes, las notas frías. Y después los invitamos a hacer otro tipo de tareas. Esta tarea, que es tan simple que te puede llevar unos minutos, también la podemos recuperar por la noche, cuando nos acostamos. Podemos incluso rememorar con el enfermo las cosas que ha ido haciendo durante el día, las cosas que hemos compartido. Es muy importante tener en cuenta que siempre es una tarea compartida, y estaría esto dentro de lo que se llama la atención compartida, que es el constructo, incluso a nivel científico, por el que nosotros desarrollamos la teoría de la mente en nuestros estadios y en otros momentos de la vida, especialmente a lo largo de la primera infancia. El resto de momentos del día los podemos concretar en las cinco comidas. Deberíamos hacer un desayuno, una media mañana, un almuerzo, una meredita y una cena. Pues justo al principio de cada una de las comidas, podemos centrarnos en darnos cuenta de cómo estamos en ese momento. Hacer un ejercicio respiratorio, simplemente. Yo se lo propongo muchas veces a los enfermos en el centro, donde yo vivo somos muy religiosos, entonces es fácil hacerlo como una especie de oración, pero simplemente para que se den cuenta con la respiración y agradezcan el momento de poder compartir la comida. Y después empezamos a saborear y a prestar atención a lo que se está saboreando, que nos demos cuenta en la primera cucharada, a qué sabe, la textura, la temperatura de lo que se come, el sabor. Y después ya podemos seguir comiendo de forma normal. Pero cuando hacemos esto, con esta especie de ritual, porque estamos añadiendo minutos de atención y podemos, como ya en otras sesiones que se ha hablado, de la píldora de la atención al presente, para saber que es la píldora mayor. Otro dos momentos importantes en día es el baño, donde el baño se puede convertir en un momento también de limpieza, no solo física, sino no estar pensando en otras cosas. Cuando me ducho, primero me abono, después me empiezo a tirarme el agua, ser consciente de que estoy simplemente bañando. Durante este ejercicio, también vamos a hacer como el ejercicio, del scan body corporal, ¿no? Que es un ejercicio derivado de la meditación vipassana, que es incorporado por parte del grupo de Kabat-Zinn, el MFCR, en todas las prácticas normales del desarrollo de las actividades mindfulness. Pero desde la atención al presente, se hace incluso una forma más simple, porque lo importante, como decían, es encontrar la forma simple de hacer las actividades. Y es simplemente, mientras te estás enjabonando, te estás sintiendo la atención en la cabeza. De esto, con las pocas, en los brazos, en el resto del cuerpo, ¿no? Y así podemos estar también atentos durante un momento. De esto, cuando te quitas el jabón, también estás pendiente de eso. Y después también cuando te secas. En cierto sentido, es un scan body táctil, estamos teniendo toda la capacidad táctil, la integración sensorial. Y por último, este es un elemento muy importante, porque tienes que tener en cuenta que la atención al presente es que tiene que ser intencionada sobre el cuerpo, con curiosidad de lo que me está pasando, pero también tratándome con afecto. Es encontrar un momento del día donde yo dedique unos diez minutitos simplemente a poder estar atento con alguna actividad donde yo me introduzca, que para mí sea algo que tenga que ver realmente con mi vida. En ese sentido, hacer una atención centrada en una persona, basada en la atención al presente. Y le pongo un ejemplo para que vean que pueden ser cosas sutiles. Puede ser un paseo por la playa, paseo por el campo, ponerme a escuchar aire de bach, o cualquier música que me genere un estado de realmente estar concentrado y escuchando la música, no haciendo otras cosas. No vale poner la música de fondo y hacer otra actividad. No, no. Es algo donde yo esté totalmente atento con la intención de saborear ese momento de tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? El tiempo, que es un constructo que hemos intentado los seres humanos desaparecer. Y nos estamos introducidos, atentos al presente, porque la principal característica que tiene la atención al presente es que el tiempo desaparece. Espero que estas breves indicaciones y estos breves comentarios acerca de la aplicación de la atención al presente en personas con deterioro cognitivo, con enfermedad de Alzheimer, para cuidadores y para cualquier persona que esté interesado en la práctica haya sido de utilidad. Nos volveremos a ver la próxima semana con los compañeros de la atención al presente. Y seguimos aquí en contacto a través del Facebook o a través de la página web. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!